Esta vuelta tuvo dos ingredientes del sur, que no podían pasar desapercibidos, estamos hablando de dos ciclistas que con orgullo representan a sus cantones. Leandro Varela es denominado el Orgullo Bonaerense, un lugar que lo vio crecer y representa con todo su corazón. Yo soy del puro centro de Buenos Aires y gracias a Dios este es el primer año que estoy corriendo la vuelta y teniendo la fe en podernos llevar la camisa amarilla si Dios nos lo permite. Esta es la primera ocasión que Leandro compite, este año lo hizo con dos maestros de la ruta, Juan Carlos Rojas quien podría ganar la vuelta número 50 y su hermano César. Ha sido algo y para mi ha sido como un milagro porque yo no pensaba estar aquí y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar a la par de los hermanos Rojas y los demás compañeros y gracias a ellos hemos aprendido mucho. Y soy muy agradecido con ellos y la fe es cada año ir mejorando y colaborando. Por otra parte nos encontramos al generaleño Edir Godínez que luego de dos años y diez meses vuelve a competir una vuelta. Bien, 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 es importante, creo que el pueblo de Pérez de León necesita representación en el evento y bueno, queremos también de mi parte y del equipo dar un mensaje de Navidad siempre a toda la gente que nos apoya y demás y es un buen evento para hacerlo, verdad, darles un cordial saludo de Navidad y próspero año nuevo. Para Edir, uno de los momentos más importantes es la etapa donde se visita Pérez de León, ya que según él son muchos sentimientos encontrados. Sí, claro, ansiedad, emoción, de pronto miedo, son muchas cosas que cuando uno baja esos 46 kilómetros viene pensando en la familia, en los amigos, en ustedes, el pueblo, digamos, toda la gente que lo apoya a uno y bueno, otra vez acá esperando terminar y finalizar con salud y no, contentos y vamos a ver qué pasa el otro año. La etapa 10 de la vuelta a Costa Rica salió a las 9 de la mañana de Pérez de León con rumbo a San José, cantón que dice hasta pronto a este deporte que tanto apoyan los generaleños. 34 y 135 kilómetros hasta el BCR, ahí pasa en la parte de atrás el último sobreviento.